Para que vea referente al pago de los impuestos. Ahora, hay un problema ahí grave para nosotros. No se vale que, como no decimos nada, no hemos dicho nada de años anteriores, pues ellos de los traspasos de un local, de una persona a otra, ellos nos quieren cobrar, ¿cómo es posible que las canasteras que tienen un metro en una mesita y unas rejas, solo por el traspaso que les van a extender un permiso, un traspaso, ¿sí? Les quieren cobrar hasta 7 mil o 9 mil pesos. Un traspaso a veces de un local acá quieren cobrar 12 mil o 11 mil pesos. El traspaso nada más. Yo quiero decirles ahí a ellos que no se vale que sigan lucrando ya con esto. Es importante que se pongan ahora sí la mano en el corazón y que su mente lo tengan abierta, que se den cuenta el daño que realmente le producen a los locatarios. ¿Por qué? Porque no es posible que a veces por enfermedad, por alguna cosa, alguna persona adulta quiera traspasar su espacio para su medicamento. Y la mayor parte tiene que quedar en el traspaso. No se vale. No se vale. Yo pienso que ya es tiempo de que el presidente municipal tome cartas en este asunto y no lo vean como un lucro. Lo vean como se debe de ver, como algo que los mercados públicos...